mis amigos buenos días este es un toyota celica del 76 está desarmado estas son las vamos a pintarlo en color blanco con negro la parte del motor 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 ¡Suscríbete! 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 vamos a pintarlo de negro la parte del tablero y la cajuela ya armando el Corolla 76 Toyota Corolla poniéndole la Fender puerta aquí está la otra puerta el otro Fender la colita y el Hood la colita la colita la colita la colita Gracias. Ya casi terminándolo. Listo. Hay que agarrarlo para jugar. Jajaja. Toma la llaga, no se entiende. Sí. Ya se lo lleva. Ahora toca armar el motor para que ya vaya a las calles a correr. No se entiende. No se entiende.